O después hay una estampida que Scar provoca. Scar, ayúdame. Nunca te ayudaré. Mufasa cae al suelo y los antielopes se empiezan a hacer para un lado. ¡Ah! ¡Mufasa ha caído! ¡Papá! Niño, tu papá jamás estará vivo. ¡Papá! Pero si lo tumbaba con Mufasa. ¡Papá! ¡Despierta! ¡Despierta! Scar quedó muy... Scar quedó muy feliz porque había matado... Porque había matado a su hermano el rey para poder ser él el rey. Para poder ser él el rey. ¡Yo voy a ser el rey! Y voy a quitar... Y voy a quitar... Y voy a quitar... A los reyes... A Mufasa... Y voy a quitar a los reyes... Al rey Mufasa... Y a toda su familia... Y a toda su familia... Y yo... Y yo... Y yo... Voy a ser... El que... El gobernador... El gobernador... El gobernador... Y pues... Y... Mufasa... Les empieza... Y... Scar... Scar... Les empieza a hablar a sus secuaces... Y les habla... ¡Ey! ¡Ey! ¿Y? ¡Vengan! 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 ¡PARA acá! ¡Vengan para acá! Nosotros se escaparon porque están asustados... Se han asustado... Salamos al caballo... objectio... Y Scar... Les empieza... Y Scar! Les empieza... A hablar a sus secuaces... ¡Aquí no es la historia! No, así no es la historia...